¡El pueblo unido jamás será vencido! Una protesta pública se observó este viernes 3 de julio por las calles de Macas, arribando al edificio de la gobernación de Morona, Santiago. Según dijo la presidenta de la Federación Deportiva, el personal técnico y administrativo de esta entidad se encuentra tres meses impago. Nosotros estamos haciendo aquí un plantón porque estamos solicitando, exigiendo los recursos que Federación Deportiva no tiene y que están impagos tres meses ya. Es preocupante toda la situación que estamos pasando como Federación Deportiva, pero tenemos la fe de que las autoridades competentes nos van a escuchar y pedimos al Ministerio de Finanzas del exhorto total de nuestros recursos que estamos impagos. Son 61 funcionarios de Federación Deportiva que están impagos hasta el momento, tres meses sin sueldos y esperamos que lleguen los recursos a la brevedad posible. El gobernador no estuvo en su despacho, pero les atendió la señora intendente de policía. Pues en realidad nosotros ya hemos hecho un acercamiento, hemos venido acá con algunos compañeros de Federación Deportiva a hablar de forma personal, le indicamos también todas las situaciones que estamos pasando como Federación Deportiva, no hemos recibido una respuesta, hemos decidido hacer este plantón justamente para exigir estos derechos que tienen los funcionarios de Federación Deportiva. Es decir, nosotros estamos ahora aquí con todos los funcionarios para, bueno, con el 50% de funcionarios para que podamos hacer voz a este llamado a las autoridades. Algunos han tenido que optar por ir a vivir en sus fincas a la falta de dinero, agregó. Pues en realidad es muy preocupante, los gastos, los bancos no esperan, los gastos están ellos justamente por esa situación, están trasladándose a sus lugares, de sus fincas, de sus situaciones que en realidad no se puede. En realidad la situación económica es insostenible, o sea, todos los funcionarios de Federación Deportiva están exigiendo únicamente lo que ellos merecen, lo que ellos están trabajando. Se refirió también al concurso para designar al nuevo administrador de la Federación Deportiva. Bueno, pues sí, si bien es cierto, nosotros hemos hecho ya un proceso público, lo estamos manejando de la mejor manera, estamos haciendo un proceso transparente, creo que en muchos años jamás se ha visto una situación como esta, creo que nosotros estamos trabajando de forma transparente, esperemos que la persona que esté ahora aquí como administrador, obviamente es de la Amazonía, esperemos que la persona que ingrese, que se incorpore a este equipo de trabajo, venga a trabajar en beneficio del deporte provincial, del deporte provincial porque en realidad mucho lo necesita. Nosotros estamos ya casi ajustando todos los detalles, posterior a eso incluso llamaremos a los medios de comunicación para que se enteren cómo se realizó todo este proceso una vez que se culmine todo lo que estamos haciendo como Federación Deportiva. Expresó que inicialmente 64 personas postularon para este cargo. Al principio estuvieron 64 personas en la red socioempleo, que todos tenían la participación, que todos podían hacer uso de su participación, todo su derecho, luego se depuraron las carpetas y quedaron un aproximado de 19 personas, en los cuales posiblemente ellos ya ingresarán al Consejo de Directorio de Federación Deportiva de Morón de Santiago y posterior a eso se hará la elección del nuevo administrador de Federación Deportiva. Concluyó expresando que los deportistas están deseosos de volver a competir. Todos los deportistas están ansiosos de volver a los escenarios deportivos, nosotros también sabemos que ellos están con todas las ganas de volver a los escenarios deportivos, ya que ellos le dan vida, ellos son la columna de Federación Deportiva, ellos son el eje fundamental, esperemos niños, jóvenes y adolescentes que están en sus casas haciendo la actividad conjuntamente con las planificaciones de los entrenadores, esperemos que lo estén cumpliendo de la mejor manera y volvamos recargados de energías para poder cumplir objetivos que son nacional e internacional. Nosotros sabemos que Federación Deportiva tiene grandes talentos y esperamos a futuro poder tener esos talentos ya con nosotros. ¡Vamos a interés a ustedes, luchando por la vida! Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Primero informativo digital de la provincia. Primero informativo digital de la provincia. Primero informativo digital de la provincia. Gracias por ver el video